Acompáñame con las palmas La gente anda diciendo que yo soy tan solo un mendigo de tu amor Que tu eres tormenta, yo una hoja seca a la que tu manejas a tus antojos La gente anda diciendo por ahí que soy un pasatiempo para ti Jugueta a tu medida, me usas y me olvidas que tu de mi no estas enamorada Ah, basta, te quiero y punto, basta Eres diferente, bella y transparente, esto no ha sentido nuestro amor Basta, te quiero y punto, basta Digan lo que digan, eres solo mía y yo me muero de amor Música La gente anda diciendo que yo soy tan solo un mendigo de tu amor Que tu eres tormenta, yo una hoja seca a la que tu manejas a tus antojos La gente anda diciendo por ahí que soy un pasatiempo para ti Jugueta a tu medida, me usas y me olvidas que tu de mi no estas enamorada Jugueta a tu medida, me usas y me olvidas que tu de mi no estas enamorada Basta, te quiero y punto, basta Digan lo que digan, eres solo mía y yo me muero de amor Música Música Música